¿Qué es la asamblea extraordinaria? Ahora, han sido conocidos dos horas, por ahí salieron a caminar por las iglesias, han hecho un poco de turismo, van a llevar una buena información, van a difundir lo que ha sido la Taconga Cotopax, entonces gana muchísimo en imagen la presencia de los colegas prefectos aquí. Ahora, ¿el tema o el tratamiento de los temas vale la pena? Por supuesto, son temas nacionales, temas que en cada administración sufrimos, el tema de la deuda, el tema del material petro, el tema de la venta de las empresas eléctricas, la devolución del IVA, a quien no le interesa. O sea, esos son temas que hemos venido trabajando en el CONCOP y gracias a esta reunión ya hay una agenda, el mismo hecho de que aquí estuvieron los subsecretarios de Economía, estuvo la subsecretaria de Gestión Política, lunes trabajamos en Quito, martes hay las reuniones ya más específicas que vamos a tener. Es decir, identificados directamente no estamos, pero sí tenemos de alguna manera en el tema del dragado que vamos a incorporar, por eso estoy en la comisión especial que conformaron. No, ahí tenemos que cuantificar, en el dragado no tenemos un como compañeros de guayas, los ríos, ellos tienen un como riego, ellos tienen un rubro de dragado, entonces nosotros por ejemplo constituimos solo en riego, pero el dragado tenemos que incorporar por tema de pangua, por tema de la maná, entonces por eso en la comisión yo pedí de estar presente el día lunes, trabajar de manera técnica para presentar el día martes. Hay un documento ya casi lista en tema de la demanda de la inconstitucionalidad por los rubros que no han cancelado dos años, así que eso la corte tiene que pronunciar. Ahí están prendidas las alarmas en el gobierno. Ya, ya, ya saben eso, entonces la subsecretaria dijo que por favor primero trabajemos lunes y martes y martes podrían hacer, y todos los prefectos estamos de acuerdo para hacer una demanda de la inconstitucionalidad de las cosas que hacen en la administración pública. Finalmente, ¿qué se le ha hecho Danilo? No, muchas gracias por la confianza, hacemos todo el esfuerzo de estar presente, de traer gente, de vender la imagen, estar aquí, promocionar, eso es lo que en este momento estamos haciendo en la provincia, así que ánimo, seguimos adelante y por supuesto creer en lo que hacemos nosotros.